Desde la noche 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 Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el mora Soy mora pero con suerte Porque si me salta un cocho No me hierra con la muerte Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borra tu vida Que me siga el tambor Que me toquen el querido Que el sueño perdí Y por último el chorizo Pa' quedar como le brinco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Algo los sombreros, arriba los sombreros Eso